Fue el que más le pegó y el que mejor lo vendió. Estamos hablando de José Cidoló, de Canelo, de Cotto. Realmente le pegó por todos lados. No le pudo pegar donde se la pera o en el mentón que para voltearlo. Pero realmente fue una muy buena pelea. Se estregó todo, dejó todo arriba el ritmo. ¿Lo incomodó a Mayweather? Por momentos sufrió la pelea a Mayweather porque yo estaba al lado, ahí abajo. Y bueno, realmente hasta me sorprendió a mí la gran pelea que hizo el chino. Que bien lo conozco. Y perdió, sí, por dos o tres puntitos perdió. Pero perdió ahí nomás. Perdió en esos momentos de los rounds que se quedaba, Mayweather sacaba los golpes y pegaba más exacto. Y por eso perdió. ¿Cree que el hábito fue permisivo respecto a esa técnica que tiene Mayweather de agarrarte? Un poquito lo defendía más a Mayweather. Pero no podemos echar la culpa al referente. Realmente ganó bien Mayweather. Ganó ahí ajustado. Y demostró que es el mejor, sigue siendo el mejor, peso por peso. ¿Y Maidana ratificó por qué llegó a esta pelea también? ¿Cómo? ¿Maidana ratificó por qué llegó a esta pelea también? Realmente, el primer round nos salió a pelear a Mayweather como si fuera cualquier otro boxeador no lo respetó. Le pegó el brazo, le pegó en la nuca, le pegó en la boca. ¿No lo pudo enganchar? Le pegó en todos lados. Y no le pudo pegar en la pez. Gracias, Carlos. ¿Qué es tu futuro? Bien, tengo vivo, estoy radicado en Junín. Tengo un gimnasio de boxeo hace dos años. Trabajo en eso. ¿Con Carlos Sarano? No, estoy solo. Tengo, y hago festivales de boxeo también. De a partir de septiembre empecé. Ya hice tres peladas de boxeo, me van muy bien. Y trabajo en el gimnasio no solamente con boxeadores, sino con gente que va a bajar de peso y paga una cuota por bien. Gracias. Muy bien. Gracias, Carlos. Un gusto verte. Gracias. Carlos, tengo una preguntita. ¿Usted qué opinia de los guantes? Nada de eso y si hubiera una diferencia. Son guantes todos iguales para mí. Otra vez, perdón. Díganme otra vez. Para mí los guantes son todos iguales. No creo que haya sido la diferencia. La diferencia la hizo Mayweather cuando Chino se paró un poquito y conectó esos golpes. Pero realmente una gran pelea hizo Mayweather. ¿Usted cree que Maydana le hizo ser inconfortable a Mayweather? Se pareció diferente esta noche. Sí, 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 sí. Habla un poquito de eso. Sí, lo hizo. No lució tanto Mayweather por momentos. Y por momentos lo castigó Maydana. Pero muy bien entrenado y demostró que es el mejor, libra por libra. Y como argentino, orgulloso también de todo eso. Orgulloso de la gran pelea que hizo mis compatriotas, el Chino Maydana. Gracias, gracias.